¡Vamos! 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 ¡Spike! ¡Molly! ¡Daisy! ¡Kiflex! ¡Somos los guisantes! ¡Vamos a tener millones de aventuras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí en Dusk Creek hay creatividad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trabajamos sin parar! ¡Alegramos el lugar! ¡Vamos! 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 ¡En venta con nosotros y verás qué divertido es crear! ¡Aaaaaaah! ¡Cruces! Y todos vivieron felices para siempre. Fin. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilloso espectáculo, Molly! ¿En verdad les gustó? ¡Nos encantó! ¿Alguien más lo ha visto? ¡Porque es fantástico! ¡Pensaba presentárselos a mis amigos y el profesor Gimble! ¡Pero si más Doosers quieren verlo! ¡Podrías presentarlo en el Parque del Pueblo! ¡Ah! ¡El gran escenario! ¡Nada como la emoción de presentarse frente a una audiencia en vivo! ¡Tu papá adora actuar en vivo! ¡No soy el único! ¿Verdad, Molly? ¡Voy a buscar a mis amigos para montarlo en el gran escenario! ¿Puedo hacer el espectáculo hoy? ¡Lo tengo! ¡Atrápalo! ¡Oye! ¡Hola a todos! ¡Hola, profesor Gimble! ¡Buenos días, Molly! ¿Cómo estás? ¡Muy feliz! ¡Quiero invitarlos a todos a ver mi espectáculo de marionetas! ¿Qué espectáculo? ¡El que escribí! ¡Lo voy a presentar esta tarde en el Parque del Pueblo! ¡Y todos están invitados! ¡Qué divertido! ¿De qué trata? Hay una princesa, una rana gruñona, un conejo, un rábano parlante y un príncipe. ¡Oh, eso suena maravilloso! Tengo que ir al Parque del Pueblo a montarlo. ¿Quieren ayudar? ¡Claro que sí! Estoy ansioso por ver el espectáculo, especialmente por el conejo parlante. Seguro pide muchas zanahorias, ¿no? ¿Dónde quieres que pongamos el escenario? ¡Por allá, Spike! Así todos los users que vengan podrán verlo. ¿Qué pasa, Molly? El escenario se ve muy pequeño desde aquí. Y las marionetas se ven aún más pequeñas. ¿Por qué no hacemos la prueba? Uno de nosotros puede irse hasta allá para asegurarse de que puedan ver bien. ¡Buena idea, Spike! ¡Yo iré! ¡Estoy listo! ¡Había una vez! Una princesa llamada Chispa, que también era ingeniera. Un día, la princesa Chispa Ingeniera ayudaba a diseñar un nuevo puente que cruzara el río, cuando se encontró con una rana muy grande y gruñona. ¿Alcanzas a ver las marionetas? ¡Alcanzo a ver algo! ¿Es el conejo? ¡No! ¿El rábano? ¿El príncipe? ¡No! ¿La rana? ¿La princesa? ¡Exacto! ¡Lo sabía! ¡Flex no cansa ver las marionetas! ¡Necesitamos ideas! ¿Cómo pueden ver mejor los Doocers desde allá atrás? ¡Ya sé! ¡Podemos darles animaculares a todos! Visión de Adia Ahora veo mejor que nunca. ¡Eso funcionaría! Pero no tenemos tiempo para hacer tantos animaculares. Pero podríamos usar binoculares normales. Hay algunos en el guisante móvil. Intentémoslo. ¿Listos? Había una vez una princesa llamada Chispa. ¡Veo a la princesa! Pero es muy pequeña. ¡Gracias! ¿Quién nos ha molestado a la gran rana gruñona? ¡Esto es maravilloso! Solo démosle binoculares a todos. Aguarda. ¿A todos dices? ¡Yo solo tengo estos tres binoculares! ¡No son suficientes! ¿Creen que en el depósito haya más? ¡No son suficientes para todos! Mmm... Los binoculares fueron buena idea. Pero no va a funcionar. Debe haber una manera de que todos vean el espectáculo. Se nos tiene que ocurrir algo rápido. ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Spike! ¿Me puedes ayudar con tus agarraderas? ¡Claro que sí, profesor! ¿Y si la gente se turna para sentarse al frente? ¡Bueno! Pues podrían ver parte del espectáculo. ¡Pero quiero que disfruten todo el evento! ¡Es una lástima que las marionetas sean tan pequeñas! ¡Espera un segundo! ¡Eso es! ¿Qué cosa? Podemos hacer las marionetas más grandes para que las vean sin importar dónde se sienten. ¡Sí! Algo... ¡Así! ¡Me encanta! ¡Maronetas gigantes! ¿Todo está listo para el espectáculo? ¡Casi! Mis marionetas son muy pequeñas, así que haremos unas nuevas. ¡Espléndido! Solo tenemos que averiguar cómo hacerlas. ¿Qué tienen hasta ahora? Sabemos que tienen que ser grandes. Y ligeras para que Molly pueda usarlas con facilidad. Pero si son grandes, ¿cómo me las pondré en las manos? ¡Tienes que hacer tus manos más grandes! ¿Puedes agrandarlas? ¡Ja ja ja! ¡Ojalá pudiera, Daisy! ¡Pero eso es imposible! ¿Lo es? ¡Me lo pregunto! ¡Las agarraderas! ¡Puedo usar algo así! ¡Algo que me ayude a controlar la marioneta gigante! ¿Y si usamos varas de rábano? ¡Sí! ¡Son ligeras! Podrían unir las varas de rábano a las marionetas para controlarlas. ¡Va a ser perfecto! Pero, Molly, solo podrás controlar una marioneta a la vez. ¿Qué va a pasar con las demás? Eso es sencillo si ustedes me ayudan. Cada uno puede tomar una marioneta y ayudarme. ¡Ducertástico! ¡Pero solo somos cuatro! ¡Y hay cinco personajes! ¡Necesitamos otro actor! ¡Ah! ¡Escuché que alguien dijo actor! ¡Me encanta poder ayudar! ¡Ja ja ja! Estuvimos recorriendo todo Doocer Creek para avisar de tu espectáculo. Y solo venimos a ver cómo está todo. ¡Y justo a tiempo! ¡Perfecto! ¡Haremos marionetas altas hasta el cielo! ¡Vamos a do-do-do sin hacerlo! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Ducers! ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Ducers! ¡Vamos todos a jugar! ¡Croac! ¡Cielos! ¡Es la gran rana gruñona! ¿Quién osa construir un puente sobre mi río? ¡Croac! ¡Ay, por favor, señor rana! ¡Tenemos que construir este puente para ir al baile del castillo! ¡Bailé! ¡Croac! ¡Ahora voy a devorarlos! ¡No tan rápido! ¿Por qué es tan gruñón? ¡Croac! ¡Soy gruñón por culpa de ese baile! ¡Pero bailar es maravilloso! ¿Le gustaría bailar con nosotros? ¡Nunca nadie me había pedido que bailara! ¡Me... ¡Me encantaría! ¡Bailar! ¡Bailar anuncia! ¡Bailar anuncia! ¡Baja y sube! ¡Croac! ¡Croac! ¡Estoy bailando de verdad! ¿Esto significa que podemos construir un puente para llegar al baile del castillo? ¡No! ¿Por qué no lo necesitamos? Pueden treparse en mi espalda y los llevaré nadando al otro lado del río. ¡Perfecto! ¡Subamos! ¡Lo hiciste, princesa Chispa Ingeniera! ¡Todos lo hicimos! ¡Ahora vayamos a ese baile! ¡Y todos vivimos felices para siempre! ¡Bravo! ¡Bravo, papá! ¡Bravo! ¡Excelente espectáculo, Molly! ¡Gracias! No lo hubiera logrado sin los guisantes. ¡Y sin ti, papá! ¡Lo logramos! ¡Acabamos! ¡También nos divertimos! ¡Nada es difícil cuando quieres, Dú, hacerlo! ¡Sí, guisantes! ¡Lo logramos! Doblaje por Candiani Dubbing Studios ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡No!